qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es diablo inmortal y después de un par de ditas o tres sin subir vídeos he estado malo con fiebre y la garganta la tenía reventadísima vale no podía hablar apenas pues bien ya ha llegado el momento de retomar nuestra aventura en diablo inmortal y me piden ya aquí que tenga nivel 46 yo soy nivel 44 me no he podido conectarme evidentemente así que en estos días lo subiré 45 niveles para ir un poquito más de chill vale y lo que haremos será hacer esta misión llega al refugio filo carmesí porque aquí seguramente si podré hacer las misiones o lo que me venga vale así que vamos para allá a bilefén se sube muy rápido de nivel haciendo las misiones diarias vale lo que pasa es que yo no tengo tanto tiempo ahora mismo pero bueno no quiero dejar de subir vídeos así que vamos para allá me he puesto una skin nueva o de puta bien vienen a piñones vienen a pique venga 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 o sea que me ha puesto miedo que me ha puesto miedo que me linchan 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 me cago en tu vida joder terror diminuto los cojones vamos joder su puta madre su puta madre lo que aguanta el cabrón vamos vamos a recoger aquí las cositas yo tengo una skin nueva que hace confusión balsa que crea confusión pero los cojones vamos los cojones porque no vea como linchan bien 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 cositas cositas buenas por aquí no tengo que ir por aquí me estoy ya dando cuenta que vale me estoy dando cuenta de que ya mi personaje se está quedando corto vale sea corto de equipamiento y demás porque antes he entrado en una falla un segundito esperar antes he entrado en una falla y me han reventado pero reventado no lo siguiente aquí tengo esto de aquí es para resucitar vale piedra de resurrección esto se recarga al matar monstruo bueno para llegar un momento en el que he tenido que usarlo tres veces vale y aún así me he quedado corto o sea que en las fallas revientan cosa linda no ya muerto nada por culo y vaya hostias que me tenga voy a tener que meterme en serio con el juego porque me están dejando finos filipinos me están dejando los cabrones esto quitan mucha vida quitan mucha vida yo tengo muy poca defensa vale tengo que hablar con jean a eso que esto que eso que ahora tengo que seguir la parte que seguirla por favor no me seas un npc lento vale de historia en solitario vale no esto no se pueden matar para que por aquí arriba el cofre cofre hay dos cofres por aquí primero abrí este y ahora hay otro cofre por aquí pero aquí abajo y otro aquí no donde pero voy a subir vale 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 ya lo tengo ya lo tengo ubicado ya tengo ubicado está por aquí el cofre no aquí aquí bien todo esto me viene muy bien para piezas de crafteo vale cobarde desventado el tipo al que enviaste ya es pasto de mis peces y yo además me quedo con su booty si tanto lo quieres verán venga por el rodri vamos aquí pero pero ahora por aquí cofrecita que oculto no que tengo que darle a una manivela aquí no a ver expositor de armas porque no le he dado allá a veces ha parecido una inspección a la jaula vale rodilla rojo vale que está aquí está aquí está aquí joder viene a por mi opinión el cabrón envía por mi opinión hostia puta vaya bien me ha pegado joder quita mucha vida que me matas que me matan esto es puta madre tu puta madre vale hay botellitas de vida hay botellitas de vida vale bien voy recogiendo las poco a poco adiós 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 a poción toda la boca mal dentro la boca vale cogemos vida joder joder es que me tiene enfocado me tiene enfocado a mí me tiene súper enfocada vamos vale ya que haya ya 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 ha muerto ya ha muerto ha muerto a tomar por culo rodri cómeme los huevos a ver qué recompensa te puedo coger por aquí a ver tengo esta vez lotes recogemos vale esto me viene de perlas pero de perlas vamos no tengo así puedo más cosas para que a ver 200 vale bien otra recompensa guapa esto que por aquí y el cofrecito a ver por favor que me venga algo guapo no elevar las aulas es aquí y aquí a vale el equipo bloque el equipo bloqueado ahora será la otra no arriba joder cuántas veces tengo que girar coño no es mucho más práctico una sola que dos bien ya tengo el emblema habla con jean y por aquí es que este cofre debería desaparecer ya no pues que la han cogido y por eso no a vale 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 es que está está ahí abajo el cofre está ahí abajo está aquí abajo coño ahora sí ahora sí y ya hemos terminado aquí ya toma por culo no es emblema de los nefalen y mira mira esto a tomar por culo estos son blanditos tengo que aumentar mi daño como sea hostias vale vale perdón venga 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 a quién coño le estoy dando yo o sea que mi este o sea mi criatura me estaba haciendo bodyblock me estaba bloqueando los ataques vaya mierda le estaba dando a él hostias yo donde estoy yendo yo donde estoy yendo vale este es un jugador supongo eh no ahora y yo que pesado tío que pesado macho vale venga 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 morid 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 se me han dado ahí algo doradito unas sombreras unas sombreras doraditas muy bien vale voy a ir voy a saltarme esto de aquí todos ahí va se levanta me importa un huevo que te levantes corro más que tú a que me sigue me sigue me sigue me sigue me sigue me sigue ah mira esencia monstruosa perfecto colocado hemos colocado los emblemas hablamos con vos no vale tengo que hablar con este y más morrita templo de namari buscamos grupo o no buscamos grupo nivel recomendado 40 venga no buscamos grupo entramos directamente entramos directamente Sargoth betrayed us for his terrible crime he was imprisoned for eternity or so we believed when I faced him again something had changed his rage had grown granting him terrified my my strength everything I had I failed you must not bien oh estos se ven duritos se ven duritos se ven duritos dos mil me ha quitado dos mil te importaría no entretenerme mientras estoy peleando anamari ahí va a tomar por culo todo dios apresta tu arma apesta o que te la preste cual de las dos vale a tomar por culo todos venga a tomar por culo venga mago esquelético porque saque mira se queda quieto no por nada tú mismo si te quedas quieto el cofre vale vale que tenga cuidado vale esto no se puede hacer apenas nada vale a este hostias a este cuidadito ahora ya vale vale esto es de historia acabar con los magos no puedo hacerles daño ahora no puedo hacerles daño ahora toma por culo todo dios venga ahora 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 venga 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 matadlo 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 a todos matadlos a todos matadlos a todos hoja ritual venga a tomar por culo venga aquí hay una puerta matar a sargot bien vamos vale este va a estar complicado complicadito complicadito hostias vale vale le quito bastante hostia más más tuneado es más tuneado vale está invocando más vale 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 ya está ya está ya está ya está lo tengo lo tengo lo tengo vale ahora te toca a ti ¿no? sí te toca a ti te toca a ti bien bien o sea otro más vale 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 este ya está liquidado este ya está liquidado venga 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 liquidado mira 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 la de cosas que están dando un anillo legendario no legendario no bueno raro épico vale ahora de fuego joder vale me quita me quita mucha vida me quita mucha vida me quita mucha vida no puedo acercarme tanto no puedo acercarme tanto no puedo acercarme tanto ni de coña vamos me mata vale vale joder espera vale tengo todavía espacio tengo todavía espacio tengo todavía mucho espacio ahora si no ahora contra ti venga baja cabrón venga baja cobarde venga o puta baja venga ahí va casi 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 venga 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 Mira que huye Que huye Vale, me los ha matado a los dos, eh Me los ha matado a los dos Estoy solo, eh Estoy solo Ahora no, ahora no estoy solo Venga, venga, venga ¿Ya? Ya lo he matado Tú me darás luz, ¿no? ¿Esto es lo que me has dado tú de luz, perra? Ah, esto es otra cosa Esto es otra cosa Y creo que... Mierda, ¿qué coño ha pasado aquí? Vale Bien, perfecto Perfecto Vale, pues Lo vamos a dejar por aquí Estoy ya a esto, a esto, a esto De subir de nivel Y vamos a ver las cositas que me han tocado Cinturón Bien Anillo Perfecto Porque puedo cambiarlo por este azul Hombreras No Porque como veis aquí Los atributos bajan De 11 No, de 19 puntos Entre una y otra Bajaría a 11 Y no me conviene Aunque sea más daño No me... Que va No me compensa Y... Aquí en cositas Tengo muchas, ¿eh? Esto Que no sé para qué es Bueno, visitar el santuario Ya lo visitaremos Pero Tengo bastantes cositas Tengo bastantes cositas Y nada Y Lo dicho Para el próximo vídeo Ya estaré En nivel 46 Seguramente Seguramente Nivel 46 47 Y empezaremos ya A meterle caña A meterle caña Porque me estoy quedando Bastante corto De equipamiento Y tengo que subir Lo antes posible Para entrar en las mazmorras Y que el equipamiento Me salga Guapo, guapo El legendario A menos No podemos aspirar Tiene que ser El legendario El... El rojito, ¿vale? El bueno Y nada más Vamos a dejar vídeo por aquí Yo estoy un pelín cansado Acabo de salir Trabajarse ni menos Son las 3 y cuarto De la mañana Estoy reventado Pero no quería dejar pasar Un día más Sin subir vídeos Project Nightmare Sigue pendiente Lo voy a subir Y lo voy a completar ¿Vale? No lo voy a dejar Estancado Y preparaos Porque se vienen Muchos juegazos Al canal Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima